Damos y caballeros, que estuvimos esperando para este momento. ¡Están listos! ¡Visuales! ¡Estamos listos! ¡DJ! ¡Estamos listos! ¡Visuales! ¡Visuales! ¡Gente! ¡Están listos! ¡Tiempo! Tiempo Empiezo a rapear con el estilo y me río porque sé que este lobo no es un desafío Nunca te sacaste la camisa del cuadro Te aviso que el cuadro de la victoria este día es mío. Ey, hermano, no lo entendés. Vos sos un chavo que siempre hoy te vas. Te vas a ir tranquilo descansando en paz. Me de M y perdiste por boconear de más. El Sony V te mata. No lo entendés. Rapeo y no soy desafío. Tu carrera se resume a hacerle una tiradera al código y un tema conmigo. Te querés matar. El Sony V te va a poner en tu lugar. Rapeando nunca se va a parar de rima. Se me cae, se me cae a la boca y se caga encima. 10 segundos. El Sony clava. Versos de verdad, hermano, te va a matar mi mirada. Ey, lobo del oeste. Tengo pa' matarte. Prepara lo que quieras para que conteste. Tiempo. Tiempo. Está listo. Y está bien. Está bonito. Dicen. Tiempo. Tiempo. Manos arriba. Manos arriba. Dice así. Tocame el bulto. Corto, culto. No habla por la boca, habla por el pupo. Hacela como quiera. Las palabras te las escupo. Código está resentida. Lo echaron del grupo. No voy a ser igual. El Dami va rimando. Te puede matar. Hoy no te gana el Wolf. Te gana el Damián. Tanto respeto te tienen. Te cambian por underdog. Lo aso así. El Dami va rimando. La verdad que es un MC. Que te lleva ese cuadro. Ni cabida. Yo vine a salir campeón. Él no sale con su vida. Te voy a hacer revierta. El Dami va rimando. Y es normal que no lo entiendas. Al Sony que salga. El nombre de chale la teta. De toda tu Wolf en las nalgas. 10 segundos. Lo voy haciendo, papá. Soy más concentrado que tu masa muscular. Es un ringraje. Está más al pedo que Xuda y su tatuaje. Tiempo. Un fuerte aplauso. Yeah. ¿Están listos? Visuales. DJ. Tiempo. Yeah. Ok, ok. Manos arriba. Ok, ok. Manos arriba. Manos arriba. Te voy a pegar una agachada sobre el beat. Prestame atención que ahora viene toda mi rima improvisada. El tema de mi guía. Hoy vas a acompañar a tus padres. Decide a mi vieja que Argentina está bien representada. Te voy a quedar acá. El Dami va rimando. A vos te puede sacar, pero están bien. Sos un fideo. Grabó mi guía y ahora quiere que grabemos el video. Lo puedo hacer igual. Voy a romperte. Los gentes te matan a CMK. No te soporto. No se me calla. Se me canta romperte el orto. Ya te fuiste. 15 segundos. Lo que te dura una mundialuna en el mundo. Lo voy haciendo. Le tiro el berretín. Porque es quinto escalón representando su esquí. Bigote de anchoita. Ah, te lo afeitaste. No quería estar tan gordita. Tiempo. Mano arriba que lo asesino. Está listo. Está listo. Visuales. DJ. Tiempo. El hermano con flow lo de estilo. Solo hay un campeón y pesa 130 kilos. Si vos querés hoy decilo. Me cambian por el under. Y vos llevas años sin cambiar de estilo. Ah, ¿qué me quieres joder? La rima sale de forma que es más pareja. Este muchacho me habla de mi guía. Después con su hermano hace chistes de la muerte de su vieja. A mí me querés joder. Vos no tenés respeto. Gil, ¿qué mierda vas a hacer? Si fuese de verdad un luchador. No hablarías de mi guía, pendejo. Y no sería tan bocón. Borrate, lobo de CMK. Se le está abriendo el ojete porque Sony está a punto de entrar. Es una cosa que el pibe le sale. No pueden hacer nada, hermano. Ya no son iguales. La gira me acota de Sudamétrica. Perra patética. Estás histérica. No lo sé, hermano. ¿Cómo se atreve? Si por barriera Sudamétrica su carrera se debe. Me debe la carrera. Hermano puto, yo voy a cruzar la cordillera. ¡Tiempo! Un fuerte aplauso para los dos. Fuerte aplauso. ¿Quién gana? Ok. Jurados. Estamos listos. No se olviden en seguirnos. Hashtag Batalla de los Gallos. Arroba Red Bull Art en Twitter. Y www.redbullbatalladelosgallos.com Jurados, ¿estamos listos? Gente, a la cuenta de... ¡Sony! Un fuerte aplauso para Wolf. Fuerte aplauso para estos dos gallos. Un fuerte aplauso para los gallos. Un fuerte aplauso para los gallos.